Anuncio bomba de Paloma Cuevas y Luis Miguel dejan pálido a Enrique Ponce por exclusiva bomba en la revista Hola. Bueno, atentos porque para mí es la noticia de la semana, después de todo lo que se ha especulado de que esta semana iban a salir las revistas, todas traen en portada la boda de Kiko Matamoros y Marta López, que me parece un refrito de lo que llevamos hablando una semana. Entonces, bueno, he optado por sacar precisamente la exclusiva de Hola, que vale una millonada porque son las primeras imágenes posando juntos de Paloma Cuevas y Luis Miguel. Se trata de unas imágenes inéditas donde la empresaria cordobesa y el cantante posan como nunca antes, se habían visto de la mano, sonrientes y disfrutando por París. Ya sabéis que Paloma Cuevas es íntima amiga de Rosa Clara y de su familia y el pasado fin de semana se celebró el enlace matrimonial de su hijo con una banquera estadounidense. Pero es que atentos porque se trata de un paso más en la relación de Paloma Cuevas y de Luis Miguel coincidiendo precisamente con el nuevo paso, la relación de Enrique Ponce y de Ana Soria. Ya sabéis que ellos por primera vez acudieron a un plato de televisión, lo hicieron en El Hormiguero. Al parecer la idea es relanzar la carrera de influencer de Ana Soria y por su parte creo que Paloma Cuevas está a años luz ya de Enrique Ponce. Estas imágenes con Luis Miguel valen un pastizal, se las ha llevado la revista Ola y no solo eso, sino que además se puede ver como el cantante está completamente ajeno a toda la polémica, posan agarrados de la mano, completamente sincronizados en temas de vestimenta, él completamente de negro, ella también con un vestido espectacular de encaje negro, también de la colección de Rosa Clara. Y bueno, con esto yo creo que lo que dejan en evidencia básicamente es que su relación va viendo en popa, que la relación se consolida a pasos agigantados, que la boda está muy próxima porque ya han decidido posar juntos en una celebración y en un enlace matrimonial y no solo esto, sino que además ignoran por completo todas las polémicas que vienen por parte del ex de la cordobesa. Creo firmemente que pese a la infidelidad de Enrique Ponce, que ya es un hecho porque él mismo lo confirmó en el hormiguero, creo que ahora lo que deja en evidencia todas estas imágenes es que Paloma Cuevas no solamente ha rehecho su vida, sino que ha tenido muy buen ojo para hacerlo. No cualquiera, desde luego, se divorcia y al año está saliendo con Luis Miguel. Esto todo hay que decirlo. La revista no solamente trae en sus páginas imágenes súper inéditas de la fiesta a la que acudieron, ambos, sino que además hacen especial referencia al drástico cambio físico que ha experimentado Luis Miguel desde que está con Paloma Cuevas. Se le puede ver muy bronceado, con muchísimos kilos menos. Se le puede ver con una ropa completamente distinta a la que vestía anteriormente. Paloma Cuevas se la ve radiante, con una felicidad y un brillo en los ojos especial, propio de las personas, sobre todo cuando está sumamente ilusionado con una relación. Y bueno, perdonadme que os diga, pero después de todo creo firmemente que la exclusiva es esta. O sea, la exclusiva no es Kiko Matamoro y Marta López, creo que la exclusiva bomba y lo gordo de las relaciones es esto. Enrique Ponce y Paloma ya sabéis que tuvieron un matrimonio de más de 20 años y finalmente acabó, culminó con el torero yéndose con Ana Soria, un estudiante de Derecho, que ahora parece ser que ha decidido hacer pública la relación, promulgarlo a los cuatro vientos. Pero bueno, lo que está visto y comprobado es que Paloma Cuevas y Enrique Ponce dejaron su relación y cada uno, desde luego, la vida le tenía deparado un futuro completamente distinto. Mientras que la cordobesa se ha decantado por el afamado cantautor mexicano, en el caso de Luis Miguel, pues ha decidido quedarse en Almería junto a esta joven de la que, por cierto, cada vez trascienden más detalles relacionados con su vida profesional. Y todo esto relacionado con el hormiguero habría estado inspirado simplemente en que quería más fama porque ya se había cortado la fama que tenía y no querían que Paloma Cuevas le hiciera sombra. Básicamente es muy fácil que Paloma Cuevas te haga sombra porque es un bellezón, es una mujer fascinante en todos los sentidos y lo fuerte no es esto, lo fuerte es que si además la juntas con Luis Miguel tienes el tándem perfecto. Así que bueno, no sé qué os parece esta última hora. Yo desde luego mis mejores deseos para, en este caso, Luis Miguel y Paloma Cuevas. Creo que hacen una pareja bellísima y, por cierto, amigos de la infancia que se encuentran tiempo después y que finalmente el destino les tiene preparada una oportunidad como es una relación sentimental y quién sabe si incluso casarse. Así que bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.